Y lo mismo pasó, lo mismo, allá no había esa gran cantidad de votantes como dijeron, por eso es que ellos tuvieron que alargar el conteo de votos, para poder hacer su fraude, y que chistoso era ver que las papeletas, todas las que habían ganado nuevas ideas, era bien chistoso, planchaditas del paquete las sacaban, ya estaban marcadas, y no estaban marcadas con crayón, porque un crayón había dado para marcar el avoteo, y eso estaba marcado con pilo, como nosotros le decíamos en la escuela, con un pilo, con un marcador, pero estaba marcado con un crayón, entonces, no puede decir los seguidores de Ukele que eso no fue un fraude, que eso no fue un fraude, contratar a hacer cortes de energía eléctrica y todo eso, solo se vio en los tiempos de baja, solo se ve en los países bananeros, y así se comportaron en esta elección en El Salvador. Mira, te he dicho tantas cosas, pero hay tanto de que hablar en El Salvador, que mucho es de muchos individuos que no va a El Salvador, y...